Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenido a su canal Vigilante Bilingües. En esta ocasión les traigo cuando ING no es, o no traduce, o no significa el andoendo. Normalmente nosotros conocemos ING como el andoendo español, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros en español decimos correr, y para decir corriendo, mire que le agregamos endo. Nadar, para decir nadando, le agregamos ando, ¿cierto? Y así sucesivamente, beber, bebiendo, besar, besando, listo, brincar, brincando. Eso es en español. En inglés, este andoendo, lo traducimos por ING, el gerundio, ING. Entonces, basta con colocar el verbo, por ejemplo, dormir, sleep, ¿cierto? En español diríamos dormir, durmiendo, agregamos endo. En inglés, ese endo se traduce por ING. Ya aquí lo que era dormir, ya decimos durmiendo, ¿ok? Trabajar, 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 ¿cierto? En español sí fuera, vamos a decir trabajando, le agregamos ando, que en inglés equivale a ING. Aquí ya quedó work, trabajo, trabajar, working, trabajando, trabajando. Entonces, toda esa manera de recordar, así lo conocemos nosotros, así lo entendemos. Pero hay veces en que nos confundimos porque este ING no cumple esa regla que siempre vemos como el andoendo. Entonces, por eso es la clase de hoy. Cuando ING no significa o no es andoendo. En estas oraciones que tengo acá, este ING no va a cumplir esa función del andoendo. Y ahí es donde nos confundimos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando este ING va después de un verbo, va después de un verbo, que lo antecede una preposición, entonces hay que ponerlo más no significa andoendo, ¿ok? Vamos a mirar los ejemplos y verá. Miren aquí lo que dice, solo con mirar le entendí. Una persona le miró a otra y se entienden con la mirada. Es un ejemplo para colocar la preposición con, ¿cierto? Entonces decimos, only with looking I understood. Understood es porque le entendí, pasado de understand, ¿cierto? Entonces, only with looking I understood, ¿ok? Solo con mirar le entendí. Miren que aquí no dije solo con mirando. Solo con mirando le entendí. No tendría lógica. Solo con mirando. No. Hay que colocar ING más aquí no está traduciendo mirando. No está cumpliendo la función normal del ING que después del verbo significa andoendo. En este caso no. Porque este verbo va después o va precedido de una preposición. Entonces, cuando el verbo tiene antes una preposición, debe ir con ING más este ING, no significa andoendo. ¿Ok? Understand. Entonces, solo con mirar le entendí. No es solo con mirando. No es solo con mirando. ¿Cierto? No tendría sentido. Vamos a colocar otro ejemplo para que lo entendamos mejor. Miren. Yo bebo agua antes de trabajar. En este caso no lo estoy traduciendo como andoendo. Porque si no sería. Yo bebo agua antes de trabajando. Antes de trabajando. No sale. ¿Cierto? Yo bebo agua antes de trabajar. ¿Por qué lleva ING? Porque este verbo lleva antes de él una preposición. En este caso, before. Before es una preposición. Significa antes. Entonces, yo bebo agua antes de trabajar. Debe llevar ING y nos confundimos porque tendemos a pronunciarlo como andoendo. Entonces, no tendría sentido. Yo bebo agua antes de trabajando. No. Yo bebo agua antes de trabajar. ¿Ok? Y un último ejemplo. Ella se fue sin comer. Ella se fue sin comer. She left without eating. She left without eating. Recuerden que esta T la pronunciamos como una R porque va en medio de dos vocales. En este caso la A y la I. Entonces, she left without eating. Ella se fue sin comer. Es decir, mire que lleva ING. Deberíamos, pues nuestra cabeza nos llevaría, nuestra lógica a decir, que dice comiendo. Pero no tendría sentido. Ella se fue sin comiendo. Ella se fue sin comiendo. ¿Cierto que no tiene lógica? Entonces, ella se fue sin comer. Nuevamente, repito. Lleva ING porque el verbo va precedido de una preposición. En este caso, with without. Entonces, hay que colocarle ING más no traduce el andoendo. Simplemente hay que ponérselo. Ella se fue sin comer. No, ella se fue sin comiendo. Esto normalmente enreda a las personas, confunde a las personas. A mí me pasaba, ¿cómo saber cuándo significa andoendo y cuándo no? Pues sencillo. Cuando el verbo que lo lleva, este ING, va después de una preposición, simplemente no significa ando ni endo. Sino que en este caso significa mirar, en este caso significa trabajar y en este caso significa comer. ¿Listo? Entonces, espero que les haya quedado claro. Recuerden que este domingo, mi historia de cómo me convertí en conferencista, en profesor, en youtuber, etc., etc., sin haber estudiado en una academia o en una universidad o nada, si simplemente con mis ganas, esfuerzo, lucha, dedicación, mucha disciplina, sale por los informantes a las 8 de la noche. Espero que me acompañen. Dios los bendiga. Bye, bye.